¿Te gustan los champiñones? Prueba esta receta de pechuga de pollo con champiñones, te encantará En una sartén con aceite de oliva anti-goteo, cocinamos 500 gramos de pechugas de pollo, chalamos En la misma sartén y con un poco más de aceite de oliva, sofreímos durante 5 minutos una cebolla morada picada Cuando esté pochada, añadimos 2 cucharadas de harina y la cocinamos Una vez que esté tostada, incorporamos 250 gramos de champiñones, rectificamos la sal, añadimos 330 ml de leche evaporada y removemos durante 4 minutos hasta que ligue la salsa A continuación, agregamos los filetes, los cocinamos con la salsa durante 5 minutos y servimos ¿Te ha gustado? Danos like a nuestra videoreceta, compártela y no olvides seguirnos Todos nuestros productos los encontrarás en la tienda online